Muy buenas noches y bienvenidos al cierre. Soy Alejandra Torres y hoy me encuentro desde Yolima, Peluquería. Todo sobre el cuidado de tu cabello. Les cuento que con total éxito culminó el sexto encuentro de Guaneñas. Con excelentes presentaciones de los grupos participantes y mostrando lo mejor de sus coreografías, culminó la sexta versión del encuentro de Guaneña, evento muy aplaudido de parte del público participante. Felices, muy, muy felices, muy contentos de que nuestra Guaneña en este momento sea tan importante y sea tan especial para nuestra región, que todas las agrupaciones de nuestra región hayan creado tantas coreografías diversas que cuenten diferentes historias desde nuestra Guaneña. Podemos contar también nuestra feria artesanal fue maravillosa, reunida de grandes, grandes artesanas con tanta creatividad, con tanta magia entre sus manos. Nos fue maravillosamente, fue un espacio muy lindo donde se vendió y se crearon nuevos productos para nuestros asistentes. También nuestros talleres artísticos en las diferentes instituciones fue maravilloso. Mirar cómo fue importante para los estudiantes de las diferentes instituciones que visitamos volver a bailar nuestra Guaneña, conocer esa historia, bailar, hacer un poco de danza con ellos. Fue lindo mirar a estos estudiantes con sus uniformes de cada colegio, bailar nuestra Guaneña y hablar desde esa historia. También nuestro conversatorio fue maravilloso, tuvimos mucha acogida, hubo mucha gente que nos acompañó. Las personas que nos estuvieron acompañando desde la historia, desde la danza, desde la música, nos aportaron demasiado. Y las agrupaciones de danza que estuvieron presentes contaron desde sus experiencias lo que significa la Guaneña para ellos. Grupos conformados por niños, jóvenes y adultos, mostrando el amor y respeto por la mujer nariñense y la música tradicional. El gran cierre de nuestro Encuentro de Guaneña, leyenda de una tierra de colores, donde presentamos las mejores agrupaciones de nuestra región. Estuvieron presentes la agrupación Tradiciones de mi Tierra, estuvo también Carol Luna Dancer, una artista maravillosa que trabaja desde la danza contemporánea. Encuentro de Guaneña, su sexta versión, todo un espectáculo que disfrutaron cientos de personas amantes del folclor regional. Mateo es un te amo en desorden, es la nueva obra literaria de la docente y escritora Carolina Calderón. Una colcha de retazos. El escribir se inició en mi adolescencia como un ejercicio mental que no se materializaba porque nunca nadie me había dado permiso para ello. Pensaba que esa labor era para personas intelectuales con un don especial y esa no era yo. Estas palabras hacen parte del contenido del libro Mateo es un te amo en desorden, escrito por Carolina Calderón Rojas. Un homenaje al amor en distintas etapas de nuestras vidas y hace parte de los personajes y escritos invitados a ser parte de la temporada de Letras y Feria del Libro en Pasto. Mateo es un te amo en desorden, es un libro que invita a las personas a reflexionar sobre la forma en la que vivimos el amor. Cada capítulo es una historia distinta. Cuento episodios de mi vida pero en realidad es solamente una excusa para llegar a la reflexión sobre cómo vivimos el amor, por ejemplo, con los papás, con la pareja. Hablo uno, hay un capítulo sobre el diálogo interior que a veces nos damos muy duro, nos criticamos, nos hablamos muy mal. Entonces, pues, generar como una reflexión acerca de ese diálogo interior que tenemos. Hay otro capítulo que habla sobre el trabajo. Entonces, ese particularmente se llama La maldita fórmula de la felicidad. Y se trata de que a veces seguimos como toda la rutina y la fórmula que nos han dado para ser felices y para ser exitosos, pero no necesariamente eso nos lleva a la felicidad. El hacer parte de este evento, la temporada del libro, es para autores como Carolina Calderón, un espacio perfecto para dar a conocer su trabajo y conocer también el trabajo de cientos de autores regionales y nacionales. Bueno, pues, estoy súper emocionada. Yo viví en Pasto en el 2013. Vine a trabajar y vine particularmente a trabajar a la Universidad Autónoma de Nariño. Y, pues, Pasto es una ciudad muy bonita. Tengo mucho que agradecerle. Y cuando salió este proyecto adelante, pues, me puse muy feliz y dije, tengo que ir a Pasto a mostrarlo y tengo que ir a Pasto a compartir esto porque Pasto me vio nacer como docente. Y, pues, muchas de las experiencias también se forjaron acá. Así que, súper feliz de estar acá en la feria en la temporada de las letras. Me pueden encontrar en mi página web www.carolinacalderonrojas.com En mis redes sociales, en Instagram estoy como caro-calderojas Y en Facebook también como Carolina Calderón Rojas Me pueden hacer pedidos a mi WhatsApp, 301-254-2109 Carolina Calderón Rojas hace parte de los escritores invitados a esta nueva versión de la temporada de letras y feria del libro en Pasto. Y el gestor cultural César Augusto Vela del Tolima Viene como jurado en el primer encuentro de danzas folclóricas de la Universidad Mariana. Así es, llegó a Pasto el gestor cultural Augusto Vela Guzmán Uno de los personajes invitados a ser parte del jurado calificado para la primera versión Del encuentro de danza folclórica organizado por la Universidad Mariana. Soy asedor cultural desde hace más de 30 años en el departamento del Tolima. Soy el director cultural del Festival Folclórico Colombiano desde hace 15 años Organizador del Encuentro Nacional del Folclor e Internacional del Folclor Festival de Festivales El Encuentro Nacional del Folclor, el Encuentro Universitario Y el Encuentro Nacional Infantil de Danzas Que lo realizamos ahora a partir del mes de octubre. La danza folclórica ha tomado mucha fuerza a nivel nacional Y gracias a las entidades y a las personas que nos apoyan La danza ha tomado gran importancia Y también ha sido una forma de rescatar y sacar adelante nuestras tradiciones Porque lastimosamente la juventud está tomando otros rumbos hacia el de cultura Tanto en música como en otros aspectos culturales Pero la danza ha logrado tomar un gran puesto a nivel cultural Son varios los aspectos que se tendrán en cuenta a la hora de escoger los grupos ganadores Que se llevarán grandes premios En el concurso se van a calificar varios aspectos Como la parte danzaria, la parte de montaje coreográfico La parte de vestuario, la parte de ritmo, riboplastía Que van a ejecutar los vallaneros y los grupos durante el encuentro Quiero invitar a todos los amantes del folclor Para que nos acompañen mañana en el primer concurso de danza folclórica Danzando por lo nuestro, organizado por la Unidad San Mariana La entrada es totalmente gratis Es un espectáculo que no debemos perder, es un espacio que habla la universidad No solamente para los amantes del folclor Sino para aquellas personas que deseen pasar una tarde agradable, rodeada de cultura La invitación entonces es a no perderse este encuentro con la danza y la cultura Variedad de grupos presentando sus mejores coreografías En este encuentro de danza folclórica Este primero de octubre en la Universidad Mariana desde las 6 de la tarde Le recordamos a nuestros televidentes El Pico y Placa para este martes 1 de octubre Hasta aquí llegan las noticias de la cultura y el entretenimiento No sin antes recordarle que Yolima Peluquería tiene lo mejor para tu cabello En la calle 19, número 2984, segundo piso Valladolid Gracias por acompañarnos en CNC Noticias